Esto es GameDay, el informativo número 1 de béisbol en español. Otani está harto de los Angels. El fenómeno japonés de las grandes ligas, Shoei Otani está harto de estar en un equipo perdedor. El jugador externó públicamente que quiere ganar. Me gusta mucho el equipo, amo a los fanáticos, pero más allá de eso, quiero ganar. Lo dejaré así, dijo en una de sus más recientes reuniones con los medios. Otani, quien ha brillado en el picheo y como bateador, no ha podido mejorar su récord como pitcher, ya que la ofensiva del equipo angelino no ha respondido a su favor. En seis salidas de calidad que ha lanzado esta temporada, Shoei no ha podido salir con una victoria, incluyendo una espectacular apertura de ocho capítulos y solo dos carreras el 19 de septiembre ante Atléticos de Oakland. En su más reciente apertura contra marineros de Seattle, tiró siete capítulos de solamente una carrera y tampoco pudo ganar el juego. Además, se le vio con reacciones de molestia en el dugout al ver la pobre ofensiva de su equipo. Otani se ha convertido en el único jugador en toda la historia en las grandes ligas, en llegar a 45 honrones y 150 ponches como lanzador en una misma campaña. ¿Dónde veremos a Otani en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Explota Abreu contra jugador de Detroit. El cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago encaró al jugador Nico Goodrum de los Tigres de Detroit en un conato de bronco ocurrido en el noveno capítulo en el estadio USC Celular Field. Dentro de las grandes ligas, Abreu se había envasado con pelotazo de 97 millas por hora de parte del pitcher Alex Lynch. Posteriormente, se fue muy molesto al inicial y después, bateando el cubano, Yasmany Grandal se fue al robo y fue en segunda base a tiro de Eddie Hayes que el parón en corto Goodrum puso a Ode Abreu, pero hubo una acción del torpedero que no le agradó para nada al cubano y que provocó el choque. A pesar de que se vaciaron las bancas y hubo algunos intercambios verbales, el umpire principal, Lance Barrett, determinó que no era necesario expulsar a ningún jugador. Choque de hermanos en grandes ligas. Bradley Zimmer, de los indios de Cleveland, castigó con honrón solitario a su hermano mayor, Kyle Zimmer, de los Royals de Kansas City en uno de los hechos más insólitos que se han visto en los últimos años en Major League Baseball. Las probabilidades de que dos hermanos se enfrenten a un juego de grandes ligas son realmente muy pocas. De las millones de personas que practican béisbol, miles que juegan a nivel profesional y apenas unos cientos que llegan a grandes ligas, Bradley y Kyle revieron momentos de su niñez, pero esta vez en la élite mundial. Los Simmers se enfrentaron en el primero de la serie entre Royals e indios. Fue en el octavo capítulo cuando en cuenta de una bola con un strike, el menor la puso detrás de la barda del jardín derecho del Progressive Field. Luego de conectar un slider, Brad de 28 años tuvo su revancha contra su hermano, Kyle de 30, luego de que el 10 de julio fuera ponchado con una recta de 94 millas en el mismo estadio. Julio irá por su triunfo 20 de la campaña ante cerveceros en octubre. El mexicano Julio Urias ha impresionado a todos en la actual campaña de grandes ligas. Recién aseguró el título de triunfos de la Liga Nacional con los doyos de Los Ángeles. Ahora su meta será llegar a 20 victorias. El próximo 2 de octubre en Los Ángeles ante cerveceros de Milwaukee tendrá su última salida de la temporada regular y también la posibilidad de lograr la ansiada victoria 20 de lograrlo. Urias Acosta se convertiría en apenas el cuarto pitcher mexicano en lograrlo. Ya lo hicieron Fernando Valenzuela y Teodoro Higuera en el 86. También Esteban Loaiza en el 2003. No, sería algo la verdad del sueño, no una temporada del sueño. Yo pienso que obviamente el ser abridor y el ganar juegos pienso que es algo muy importante y el tener una oportunidad todavía en la temporada que me queda la próxima salida. Esperemos, esperemos y todo se componga y estemos en la misma página y salgamos con el victorio. No, es algo muy importante. Yo sé que obviamente mis compañeros quieren hacer el trabajo con todos los compañeros lanzadores también, pero obviamente el día que me toca a mí obviamente he tenido bastante apoyo y obviamente es algo de que me siento confiado pues arriba de la loma y me da más oportunidad de hacer mi trabajo. Maculock refuerza Venados Morgan Maculock llega al puerto como el quinto refuerzo extranjero de Venados de Mazatlan. Se suma a David Olmedo, Matt Cage, Mitch Lively y también a Casey Hartman. Oriundo de Seattle se prepara para aportar demasiada la ofensiva de Venados siendo su primera oportunidad en el béisbol de México. Se desarrolla como jugador de cuadro jugando segunda base campo corto y la tercera. Durante el verano había actividad en AA de Reales de Kansas City donde batió para 333 conectando 94 imparables. Tiago Da Silva vuelve a los Jackies. La tribu de Cajeme sigue armándose con todo y esta vez anunciaron la llegada del brasileño Tiago Da Silva. Nativo de Sao Paulo, el derecho a 36 años, regresa a la tribu donde estuvo en la campaña 2019-2020, donde dejó tremendo sabor de boca tirando tres encuentros y logrando un triunfo y 1.59 de efectividad. Tiago es un lanzador con gran experiencia en el béisbol internacional. Debutó como profesional en 2004 con tan solo 19 años en Taiwán. También ha lanzado en República Dominicana, en Venezuela, en Estados Unidos, fue prospecto a su lejos de Toronto y por supuesto en el béisbol de Italia de donde emergió como uno de los mejores lanzadores del béisbol europeo. Siendo brasileño, se naturalizó italiano y ha representado a este país en varios clásicos mundiales de béisbol. Esto ha sido Genday, con la mejor información. Nos vemos en el próximo juego.